El senador por Sonora, Ernesto Gándara Camú, inauguró dos oficinas de enlace donde los municipios de la Sierra de la Entidad podrán tener contacto directo con el legislador. Estas sedes se instalarán en Moctezuma y Narcosar y de García, con lo que suman ya siete oficinas de enlace que el senador establece en territorio sonorense. Ernesto Gándara reconoció la importancia de la región en el aspecto económico, social e histórico para Sonora, por lo que dijo con estas nuevas oficinas de enlace, estarán en cercanía con el Senado de la República. Además, dijo los tres niveles de gobierno deben de trabajar de la mano para el beneficio de los sonorenses y mexicanos en general, tal como se demuestra con el establecimiento de estas dos oficinas de enlace legislativo, señalando que estará trabajando de la mano con todos los municipios. Yo soy partidario de la construcción, del acuerdo, no del pleito. Yo creo que la gente lo que está esperando es mejor nivel de vida para sus hijos y en ese sentido mi posición siempre será apoyar a los municipios independientemente de la afiliación partidista que tenga sus presidentes municipales. El senador sonorense además atendió las peticiones de ciudadanos enfocados principalmente a la falta de empleo, altas tarifas eléctricas y proyectos productivos. En su gira por la ruta de la sierra, Gándara Camú tuvo un gran poder de convocatoria donde estuvieron presentes alcaldes de algunos de los municipios beneficiados, entre ellos José Alfredo Quijada de Moctezuma, Osvaldo Bermúdez de Bacerac, Marco Antonio Montes de Nacosari, el municipio de Cumpas, José Ramón Martínez Vázquez, Carlos Elías Durazo Barceló de Granados y Sergio Dávila Moreno, alcalde de Tepache. Con la inauguración de estos dos centros de gestión y atención ciudadana se suman ya los cinco establecidos en Puerto Peñasco, Navojoa, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón y Guaymas, donde Ernesto Gándara Camú y su gran equipo de trabajo ha atendido a miles de ciudadanos. Azteca Noticias. Azteca Noticias. Azteca Noticias. Azteca Noticias. Azteca Noticias. Azteca Noticias. Azteca Noticias.